Buenas a todos señores, aquí estamos en otro sorteito de viernes, cofrecito misterioso Ya sabemos que son dos cofres porque el del anterior vídeo nos reclamó su premio Así que como no lo reclamó, vamos a confiar rápidamente en el enlace del tuit Lo copiamos, lo ponemos por aquí y le damos a pick random retweet Vamos a ir rápido, el primer ganador del primer cofre es... Es un poquito lento, ya sabéis que simplemente para participar me tenéis que seguir en Twitter Y de hacer el retene en el sorteo, y así participáis Da igual el servidor que sea, las, lang, el que os salga de los cojones, me da igual La primera ganadora, ganadora, vamos a observar Arroba, W, Monique, Monique Esta muchacha se ha llevado el primer cofrecito misterioso Como veis me sigue y seguramente habrá hecho el retweet Lo que pasa es que no voy a seguir para abajo del top, pero me habrá hecho el retweet Que estoy en ranque Y quiero hacerlo rápido por eso Un segundito Así que nada señores, vamos a ir con el segundo sorteo Para recibir vuestro premio lo único que tenéis que hacer es mandarme un mensaje directo diciendo Y yo, yo soy el ganador del primer cofrecito Y te hago tu, me das el nombre de invocador y te hago el respectivo regalo Siguiente sorteo, venga, vamos, que son dos, son dos cofres Vamos a ver quién es el segundo El segundo es Javier Javier Que veo el nombre, eh El señor J. Robles-bajo-94 Te has llevado el segundo cofrecito Igual que Monique Me envías un mensaje directo Y yo he sido el ganador del cofre Y te mando el cofre Eso sí, para el viernes que viene Otro sorteo de un cofre Un cofre más lo que no me reclamen de este sorteo Si no me lo reclaman ninguno de estos dos Pues ya son tres Pero siempre se suelen estar atentos, ¿vale? Si no están, yo me limpio las manos Lo único que tenéis que hacer para saber quién ha ganado es ver el vídeo Vamos, que tampoco ver dos minutos de vídeo no nos va a pasar nada Señores, os dejo que estoy en ranque ¡Hasta luego! Troleo, doces con el Troleo Troleo, doces con el Troleo Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta